Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Díaz Canel lamenta fallecimiento de derrumbe en Habana Vieja y le llueven críticas. El tuit de lamento y condolencias del mandatario fue fuertemente criticado por lo tardío y ajeno a las causas del evento, para las que el régimen no dispone, soluciones. El diputado del partido español Vox, Iván Espinosa de los Monteros, apadrina al preso político cubano Esteban Rodríguez, siguiendo una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para dar visibilidad a los presos políticos en Cuba. El sitio web TripAdvisor suspendió comentarios sobre el hotel del régimen Paseo del Prado, esto tras el boicot iniciado por cientos de cubanos contra los hoteles del régimen a través de las redes sociales. Hasta horas de la mañana de este sábado, el Paseo del Prado en Habana cambió su valoración en Google y pasó de tener casi cinco estrellas a contar con menos de 1.5. La campaña de intervenciones urgentes hace un llamado al cese de las torturas de índole físico y psicológico que sufren los presos políticos en Cuba y aboga por la escarcelación de los mismos. Con el fin de conseguir ese noble objetivo, estas organizaciones piden a los interesados que envíen misivas al gobierno cubano y a sus representantes en las embajadas de Cuba en sus respectivos países. Autoridades sanitarias de La Habana proponen volver a centros de aislamiento por COVID. Las autoridades sanitarias de La Habana propusieron esta semana retornar la medida de internar en centros asistenciales y de aislamiento a todos los pacientes sintomáticos positivos al coronavirus en la capital cubana. Politiquería barata y oportunismo. Razones de inclusión de Cuba entre patrocinadores de terrorismo, según Bruno Rodríguez. El funcionario castrista afirmó que Estados Unidos no es capaz de justificar con evidencia creíble la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El argumento esgrimido por Estados Unidos. Hueckel Habana proporciona reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional, al garantizar puerto seguro a los terroristas. Díaz-Canel califica de miemización de Madrid la solidaridad española con la libertad y democracia en Cuba. El gobernante Miguel Díaz-Canel clasificó las muestras de solidaridad de partidos políticos españoles con la causa de libertad y democracia en Cuba, como la mimización de Madrid. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, culpó este viernes a los Estados Unidos de estar detrás del boicot impulsado contra los hoteles. Para Marrero, el gobierno de los Estados Unidos está detrás de una campaña para desacreditar la calidad de los servicios hoteleros y la categoría de las instalaciones a través de las redes sociales. Gobierno cubano cierra compañía de teatro, fundado por el dramaturgo Junior García. El régimen cubano, a través del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, cierra la compañía Trébol. Teatro fundado por el dramaturgo Junior García en el 2003. Una vez más impone la censura. Y el ostracismo, el nuevo quinquenio gris ha llegado. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.